Hola a todos, ¿qué tal? Soy Jake y aquí estoy otro día más grabando Brothers, aunque vosotros hayáis visto el último capítulo, el 6, hace poco relativamente supongo, según como lo haya ordenado, porque ahora voy a estar con los exámenes, voy a estar un poco más para allá que para acá. Ahora, el episodio 6 lo grabé como hace 3 meses y ahora estoy grabando el 7, me acuerdo del juego bien, lo que pasa es que ya no me acuerdo de, yo qué sé, de cómo se comentaba, me pasa siempre cuando me tiro un montón de tiempo sin grabar, sobre todo porque como estuve haciendo Pokémon y ahí estuve grabando con Soul, es muy diferente, aunque vosotros no lo creáis, grabar con alguien que grabar solo, me imagino que deberéis creerlo, se nota mucho. La diferencia, en el play de Pokémon iba todo bastante más rápido y más, yo qué sé, más conversación y tal, y aquí tengo que hablar yo solo, conmigo mismo, que también estoy acostumbrado a tener conversaciones conmigo mismo, no, pero bueno, no, no, no hablo solo, bueno, cuando grabo hablo solo, no os cuenta porque estoy hablando con vosotros. Bueno, en el último episodio se murió la pobre lechuza esta, al final, después de sacarnos del castillo aquel, y vamos a continuar según, creo, queda como una hora de juego, nada más, porque llevo 2 horas de juego o así, sí creo que llevo unas 2 horas, grabé 2 horas la última vez. Así que me queda como, ah, mira, y aquí hubiera tenido el punto de control, bueno, da igual, no pasa nada, es que he tenido que repetir lo de la lechuza otra vez por no tener este punto de control. Eh, lo he dicho, llevo como unas 2 horas y según he estado mirando el juego son 3, así que no queda mucho. Ah, uh, que, ahí hay una, uy, iba a decir una bestruz, ya estamos, ya empezamos, un buitre de esos, y, ¿eso no es la estatua, una estatua gigante? Bueno, eh, ay, son gigantes ahora, ¿qué está pasando aquí? Eh, la cuestión es que, ¿qué iba a decir? Eh, hace mucho que no, no, hace mucho, eso ya lo he dicho. Eh, ah, sí, que iba a hacer, que voy a volver a hacerlo de siempre, a ir grabando los episodios uno a uno, ay, ¿qué ha pasado aquí? A ir grabando los episodios uno a uno en vez de grabar 2 horas seguidas creo que es mejor, no sé, voy cambiando, lo de la otra vez lo hice para comprobar cómo iba, no estaba mal, pero creo que voy a volver a ir grabando de episodio en episodio y ya está, y no me, no me rayo mucho. Lo he dicho, como llevo además 2 meses sin jugar, eh, no, 2 meses no, llevo como 3, eh, espero que mi cerebro no se congele mucho mientras juegue, creo que otra vez con los controles y demás, si ya después de jugar 2 horas seguidas seguía yendo mal, imaginaros cuándo llevo 3 meses sin jugar. Eh, 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 y, ¿esto tengo que moverlo ahora, no? ¿O puedo pasar? Ah, no puedo pasar, espérate. Eh, el niño no puede pasar tranquilamente, ¿tengo que mover esto de aquí o cómo va? A ver, a lo mejor tengo que quitar, la flecha, eh, sí, vale, ok, y, ¿tú coges de otro lado? Sí, y ¿para dónde empujamos? Para este lado. Ves, poco a poco lo voy consiguiendo, es un poco gore, el juego este es un poco fuerte, así que, no sé, tendré que mover el brazo de un gigante muerto, todo lleno de sangre, la música que se está escuchando, en plan, oh, 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 esta espada, yo la quiero, se parece a la de Cloud, vale, bueno, más o menos, eh, ríos de sangre, o sea, y ya me estoy empezando otra vez a coger encima el cerebro, porque a quien estoy manejando, a ver, el mayor a la izquierda, el pequeño a la derecha, ¿qué pasa? Es que, normal, están andando sobre sangre, ¿sabes? Da un poquito de asquete, a mí me lo daría. A ver, antes de que se me ahogue el hermano chico, que se me agarre al grande, porque si no, puede ir un poquillo más. No sé si se me llega a ahogar el hermano pequeño alguna vez, creo que sí, cuando estaba metido bajo el agua. Mira todos los buitres ahí, seguro que nos van a intentar acabar comiendo. ¿Por dónde vamos? ¿Por aquí se puede hacer algo? No, vamos a tirar por la derecha. Esto es lo de siempre, ¿no? Este se queda aquí, y tú te montas. Agarra la escalera, vale, y ¿cómo hacía ahora para...? ¿Qué hacía para que el hermano subiera? Tenía que encontrar otro camino, por lo general, ¿no? Vale, vamos a ver. Pues probablemente podamos tirar la... Ah, espérate. ¿Puedes subir tú por aquí? Eh, si esto puedes subir por aquí. Ah, vale, bajo esto, y ahora se puede montar. Ok. Eh, ingenioso, ingenioso. Más que la haya resuelta la primera, conociéndome. Sobre todo... Bueno, hoy he dormido bien, así que tampoco debería tener mucho problema en hacer este tipo de cosas. Si no duermo es cuando sí podemos tener problemas, porque no tengo ni idea de lo que tengo que hacer, y me cuesta pensar, y... A ver. Para mí que mucho no lo va a lograr empujar. Probablemente tengo que ir contra otro camino. Bueno, ni el hermano mayor puede, así que... Vamos por arriba, probablemente tengamos que ir por la flecha aquella, así que... Oh, ¿qué? ¿Por qué has hecho el salto ese? Yo no te lo he ordenado. Eh, eh, ¿por aquí? ¿Qué haces? Sí, a ver, yo también me he figurado aquella. Pero... Ah, vale. Tiene que saltar y... El botón de agarrarse. Ostras. Bueno, ya está. Y así es como el gigante se va a la puta. Hostia, tío. Qué gole. A ver. ¿Qué hay por aquí? En serio, la música no ayuda, eh. Y los ríos de sangre, tampoco. Vamos otra vez al agua. Ah, y otra espada de Cloud. ¿Por dónde vamos? Buah. Ay, debería haber cogido el tiempo. Porque como no voy a grabar dos horas seguidas y luego voy a ir cortando, voy a coger el tiempo, porque si no... La verdad es que ya no tengo ni idea de cuánto tiempo llevo, pero bueno. Lo que yo creo que es suficiente y luego acabo haciendo vídeos de media hora. Si hago un vídeo de media hora sin querer, sí lo cortaré. Pero... No es mi intención. Mi intención es que como eso, que sigan quedando de 15-20 minutos y ya está. A ver, por aquí. Y por aquí arriba. Y por aquí. Y... ¿saltar? Sí. Pero es que mirad, son cascadas de sangre totalmente. ¿A dónde estamos yendo? ¿Un cementerio gigante? No, no, no lo entiendo. Vamos por aquí. ¿Por aquí me puedo caer? No, no puedo caerme. Es que... ¿Imaginaros caeros a un río de sangre? Uy, putos búhos. Búhos no, es como se llaman estos. Buitro otra vez. A ver, ponte en este lado. Y... Vamos a pujar. ¿Para dónde? ¿Para aquí no? ¿Para este lado? Sí. Estamos yendo el brazo poquito a poco, ¿no? Sí. Con la maza que tiene. Y... ¡Ah! Me ha cortado el brazo. ¿Qué me está contando? ¿Por qué? Yo pensaba que este juego iba a ser más para niños. Y... Mucho de niños no tiene, la verdad. De vez en cuando se pone cosilla conejilla. En fin. Ah, mira. Vamos a ver qué se ve por aquí. Ahí está. Lo mejor es que sentarse en los bancos estos para admirar el paisaje. A pesar de que luego veas ríos de sangre. Pero bueno. A veces merecen la pena. A ver, ¿por aquí qué hay? Pff. Más buitres y más gigantes muertos. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Para qué haya tanta gente muerta? No. No puedo. ¿Y por dónde vamos entonces? Por aquí. Vamos. Ahí. No me acuerdo cómo se llamaban ya. Creo que el hermano pequeño se llamaba Nagi, así que... Pero tampoco estoy muy seguro ahora mismo. ¿Una ballesta gigante? Por aquí. ¿Por aquí no? No, es por aquí. Ok. ¿Qué es lo que más hay? ¿Cuernos de llamada? Buah. Logro de bloqueado, la llamada de los gigantes. Ah, esto es simplemente un logro, ¿no? Os sirve de algo. A ver. Tú, sopla. Pobrecilla. A ver. Ay, no, no. Eso es simplemente para soplar y que conseguir un logro en... En Steam, que tampoco es que me importan demasiado. Por ahí no hay nada más, así que... Vamos a ver si podemos ir por aquí arriba. Sí, es por aquí por donde parece que hay que ir. Ah, pues he conseguido lo tonto, he conseguido un logro. Mira cómo gira la cámara. Buah. Vale. Tengo que dispararle al tío ese, ¿verdad? En fin. ¿Por qué? En fin. A ver. Y... Queda... Ah, vale. Tengo que mover esto. Oh. Te obligan a cambiarte de sitio. No pasa nada. Lo conectas... Lo conectas... Y... Disparas. El pequeño no puede, ¿no? Joder, tío. El niño pequeño está pajizo, en serio. No creo que sea tan difícil mover eso. Creo que hasta yo podría. Es que era súper obvio que iba a tener que disparar en la belleza, pero... Hermanito, ¿por qué? ¿Qué es lo que has hecho? Es que no, si no, no hubiéramos podido pasar. Ah. Pero las dispararon toda la cabeza, tío. Buah. Pero ya nos hemos cargado... Mira que ya estaban muertos, pero nos hemos cargado ya como... Tres o cuatro gigantes, extremidades, cabezas... Es un poco demasiado. Para mí. No sabía yo que el juego iba a tener todo esto. Pero bueno. Vamos a seguir para adelante. A ver si podemos salir del cementerio de gigantes. Puedo pasar por aquí. Imagino que al final el cementerio de gigantes... ¿Qué hay ahí abajo? ¿Es una especie de ritual? ¿Qué me está...? ¿Qué juego más raro? ¿Y todo esto para conseguir la hierba mística prodigiosa? ¿Dónde? ¿A que no está lejos? Es que... Miradlos ahí abajo. Más el río de sangre aquí. Que tenemos que pasar por debajo, además, ¿sabes? Sienta superado. Superado. Buah, qué ascazo. Y salen... Claro, obviamente salen ensangrentados. No me lo creo. ¿Qué se supone que le están rezando? Mira, mira, estoy de color... Estamos de color rojo ya. Uf, qué asco. ¿Cómo puede haber tantísima sangre? Ya debería haberse limpiado, digo yo. En fin. Estamos rojos, rojos. A ver, ¿qué hay por aquí? Nada. Y por aquí se ven dibujos con cinturas rupestres de culto. Que hay aquí en el caldero este. Tú nada. ¿Y tú? Muy interesante. Vale. ¿Qué más se ve por aquí? La verdad es que me da miedo ir a lo del ritual. Ostras. ¿Eso son tíos con guadañas en las manos? ¿O arañas gigantes? Muy, muy bonito. La verdad es que no es. En fin, al menos aquí supongo que nos limpiaremos. Nos hemos limpiado prácticamente. Ok. Vamos a seguir avanzando por ahí. Y ahora vamos a ver bien qué es lo que está sucediendo ahí abajo. Espera, ¿una mujer? ¿Nos van a sacrificar a una virgen? ¡Ayuda! Pobrecilla. Tengo que ayudarla. ¿Pero qué podemos hacer? Algo pensaremos. Venga, vamos. Vale. Es segurísimo lo que estaban diciendo, pero cien por cien. Espero que la tía no nos vea y grite en plan ¡Mira, ayúdame! Y nos capturen. Espero que la tía sea un poquito inteligente. ¡Ayúdame! Es lo que se escucha decir. Dios de sangre, ¿en serio? No sé si esos tíos se habrán cargado a los gigantes. Vale. Ahí sale un punto de guardado, pero... O sea, un punto de control, más que nada. Vamos a ver. ¿No estaremos dejando a la tía atrás? No, yo quiero rescatarle. Por aquí tiene que haber algo. A ver, ven. ¿Qué se ve? ¿Puedo pintarme de rojo? Vale. Ok, ya voy. Ya me he puesto encima tuya. ¿Esto qué es? ¿Para pasar desapercibidos por si alguien viene? ¿De qué sirve? ¡Ah, espera, no! Esto es probablemente cuando nos vean, ¿no? Te ha que correr... Voy a ponerle el hermano delante. Te ha que correr... Y escondernos ahí. ¿No? Ah, pues no. Me han vuelto a matar. Creo que la última vez que me mataron fue cuando lo del perro, ¿no? A ver. Vamos a pintarnos de rojo otra vez, por si acaso. A ver qué podemos hacer aquí. Hay algo aquí. ¡Ah! Bueno, va. Voy a pintarme de rojo... Y vamos a ver si podemos acercarnos a la tía de alguna manera... Sin que nos maten a todos. ¡Espero! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Quietos, parao! ¡Quietos, parao! Ven para acá. ¡Ah! Ah, pues sudo de ellos y podemos tirar para adelante. ¡Ah! Pues interesante. A ver qué puedo hacer aquí. A mí me parece que eso sea... No, no puede ser. No puedo pasar. Algo tengo que hacer aquí. A ver. Hay una parte que me ha faltado por investigar, así que de todas formas. ¿Por qué te quedas así? A ver. A ver si hay algo por aquí. No, pero aquí no hay nada. A ver. Vamos otra vez. Vamos a subir. La cuestión es que puedo montarme ahí, pero no veo que eso haga nada. A ver. ¿Y por qué me da a veces y a veces no? No lo entiendo. Ah. ¿Y si voy sin pintar? A mí es que esto es conseguida. No lo entiendo por qué pasan de mí. No está llamando al hermano. No está. Que ya voy, que ya voy pesado. A ver. Por aquí no hay nada. Si me indica el camino. Pero es que vamos a subir de la tía. Mira. Vamos a subir de ella. Y vamos a hacer ya, que es por donde tenemos que ir. Aquí. Y la pobre está gritando, pidiendo ayuda, auxilio. Y el tío este no hace nada. Y... Pero yo creo que no puedo. ¿Qué pasan de mí todos? No entiendo nada. A ver. Sí. Y en la puerta esta no puedo hacer nada. Sí, sí. Es el camino por el que tengo que ir. Pero probablemente tengo que hacer aquí algo primero. Ah, espera. Voy a probar una cosa. A ver. Que ya me lío y no sabía quién es yo. Sí, que sí. Que todos nos odiáis. Vale. No pasa nada. A lo mejor para abrir esa puerta tengo que hacer primero esto. Pero luego pasando por ahí y sin que me maten. Así que... A ver. Ahora me monto encima. Está fatal puesto, ¿no? Ah, espera. Ah. Vale. Tengo que montarme y ahora tengo que ir para arriba. Y ahora seré su divinidad, ¿verdad? Ah. Entiendo. Ah, no, sí. Tengo que tener cuidado que, por si acaso, no me toquen y no me maten. Pero ahora tiene un poquito de sentido. Sí, vale. Soy su divinidad. Probablemente ahora pueda rescatar a la chica. A ver. Sí, sí. Se apartan de mí y todo. Ja, ja, ja. Pringao. Yo tengo. Soy normal. Vale, vale. Claro, eres su divinidad y decides salvar a la chica. Y ellos, pues, se la sudan. Excepto cuando me caigo y me odian. ¡Corre! Están los hermanos puestos en mala dirección. Vale. ¡Uf! Lo he conseguido. Y ahora tenemos un nuevo acompañante en el equipo. La llamaré Pikachu. Vale. Pues creo que aquí sí puedo dejar el episodio. Ha ido bien. Hemos ido un punto de control aquí. Y hemos terminado, pues, bastante arriba. En fin, gente. Lo voy a dejar aquí. Muchas gracias por verme. Y nos vemos en el siguiente episodio en busca de la hierba mágica prodigiosa. Nada más por mi parte. Así que... ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!